Música Música Alvia, procedente de Acoruña, destino Madrid-Chamartín, vía 4 Alvia, traveling from Acoruña, destination Madrid-Chamartín, platform 4 Alvia, procedente de Acoruña, destino Madrid-Chamartín, vía 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 4 Alvia, procedente de Acoruña, vía 4 ¡Suscríbete! 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 Señores biaseiros, próxima estación... ¿Pauurense? ¡Ladies and Gentlemen! Next station, Pauurense. ¡Suscríbete! 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 emergíanos Ladies and gentlemen, next station, Agrodenia. Puebla de Sanabria, ladies and gentlemen, next station, Puebla de Sanabria. Puebla de Sanabria, Puebla, Puebla de Sanabria, Puebla de Sanabria. Poubla de Sanabria is as in вот. ¡Suscríbete! 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 Buenos viajeros, próxima estación Zamora. Ladies and gentlemen, next station Zamora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les recordamos que con su billete de trenes a B o larga distancia, está incluido la utilización del servicio en trenes de cercanías, así como la conexión con el aeropuerto T4, una vez hayan sido validados en las máquinas destinadas a dicho efecto o en taquillas. Para más información pueden dirigirse a los centros de servicios al cliente de nuestras estaciones. Por favor, no olviden sus objetos personales. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.